Bien amigos, seguimos desde la ciudad de Madrid en el programa La Entrevista por el venezolano TV España con Luis Lorente. Luis Lorente es portavoz del distrito de Salamanca de la ciudad de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. Y como prometimos, ahorita vienen las preguntas difíciles. Y la pregunta es la siguiente, y el planteamiento. Pedro Sánchez sigue, yo ahora lo llamo el doctor no. No Pepe, no Mariano Rajoy, sí el cambio. Quien lidere el cambio, nosotros vamos con él. Y bueno, nos entra susto a los venezolanos sobre todo porque quien parece que está liderando el cambio en este momento es el partido Unidos Podemos, liderado por el socialdemócrata Pablo Iglesias y el comunista Garzón. Quería, primero tu reacción a este intento de despojo del espacio ideológico que ha hecho Iglesias. Ese transformismo. Ese sí, y después, oye, está este discurso de Pedro que pareciera de una vez cantar que si él llega de tercero, entonces Iglesias es presidente. Hombre, aquí han pasado ya unos meses. Esto no son como las elecciones de diciembre. Aquí todos nos hemos quitado la careta. Antes comentaba, volvemos a la campaña y volvemos a agitar el miedo. Que viene la gran coalición entre el PSOE y el PP, que viene el Frente Popular entre el PSOE y Podemos. Bueno, aquí lo que hay encima de la mesa es un programa de gobierno con 200 medidas pactadas con el Partido Ciudadano. 200 medidas que yo estoy seguro que la gran mayoría de los españoles están de acuerdo con casi todas ellas. Hay que recordar que Rajoy no fue a la investidura porque le daba pereza, entre otras cuestiones. Es que son sus propias palabras, no me lo digo yo. Él dijo que le daba pereza leerse el programa de gobierno y porque Pablo Iglesias dijo que era un programa de gobierno derechista. Entonces, aquí no ha habido gobierno porque dos formaciones políticas, que se llama Partido Popular, que no quiso ir a la investidura y Podemos, que lo ha vetado, así lo han querido. Hay que recordar esto porque vamos a las elecciones. ¿Quién ha intentado formar gobierno y quién no? Y yo le reconozco a Ciudadanos, con todas mis diferencias ideológicas con ellos, que se han comportado de manera muy leal estos meses intentando desbloquear la situación. Ahora, se dice, ¿con quién va a pactar el Partido Socialista? Bueno, con quien quiera afrontar, uno, la lucha contra el desempleo, dos, lo que hacía la recuperación del estado de bienestar y tres, la lucha contra la corrupción. Dicen, ¿se va a pactar con Podemos? Podemos, vamos a ver, Podemos lleva en su programa políticas muy distintas al PSOE respecto al tema de los impuestos, lo hemos visto en el programa IKEA este que nos ha contado, el nuevo programa socialdemócrata que nos ha contado Podemos, que directamente, es engañar, es que es engañar, es decirle algo a la población que no se va a poder hacer. Lo más popular sería coger, decirle, vamos a bajar el IRPF, el IVA a los impuestos, pues yo digo, señores, no va a ser posible, no va a ser posible, y quien diga que lo va a hacer está mintiendo descaradamente a la población tratándolas como idiotas. Nosotros lo que queremos es liderar el cambio, y creo que la población se merece algo que no tenga que ser entre el PP o Podemos. Creo que hay cosas intermedias entre todo eso, entre taparse la nariz y votar a un partido estructuralmente corrupto, o votar a una formación política que, insisto, lleva en su programa 15 medidas que llevaba Alexis Tsipras. Y recordemos que está haciendo Alexis Tsipras en estos momentos en Grecia, por lo tanto, nosotros aspiramos a que ese programa de gobierno pactado con Ciudadanos pueda obtener el apoyo mayoritario de los españoles. De todas formas, el día 27, lo mismo por la mañana, hay alguna sorpresa, porque aquí se están dando por hecho muchas cosas, y aquí hay 9 millones de personas que no han decidido su voto. Bueno, y que a la campaña electoral todavía le falta... Queda un debate, queda un debate, e insisto, para el debate electoral los negociadores del PP quieren que Podemos hable como si fueran los líderes de la oposición, no el PSOE, que es a quien le corresponde electoralmente de momento tener ese turno en los debates. O sea, que tú ves una componenda para ir barriendo al PSOE del mapa. Como por supuesto, y a Ciudadanos. Y a Ciudadanos. No, componenda no. Eso es una estrategia clarísima, hecha por el Partido Popular, que es la siguiente. A Mariano Rajoy le odian el 75% de los españoles según las encuestas. La mejor manera de ganar, con un 25% apoyándose... ¿Le odian o no le votan? O le repugna, o le ponen un 1 en las encuestas. Lo que poner un 1, un 0 a alguien, cuando se valora, es tener una valoración muy mala. Y la manera de ganar así, es que la gente se tape la nariz y diga, ya, pero es que el otro es el Pablo de esas que viene con cosas peores. Y aquí hay una estrategia muy clara, definida, en medios de comunicación afines tanto al Partido Popular como a Podemos o a los dos. Porque aquí hay medios de comunicación que hacen mucha campaña por Podemos y quiero recordar que ciertas fusiones y ciertas deudas que desaparecen de medios de comunicación estuvieron apoyadas por el Consejo de Ministros. Medios de comunicación que tienen Podemos por la mañana, Podemos por la tarde y Podemos por la noche. Es decir, aquí hay una estrategia de desaparición de los partidos moderados del centro izquierda y del centro derecha para polarizar a la sociedad entre la derecha que representa al Partido Popular y la extrema izquierda. ¿Y qué están haciendo ustedes para evitarlo? Bueno, nosotros, como digo, yo creo que si entramos al debate de los pactos filosóficos, volvemos a agitar el miedo, aunque los hechos de los últimos meses hayan dicho lo que han dicho, nosotros tenemos que ir con las propuestas encima de la mesa. O sea, ¿cómo vamos a financiar las pensiones de nuestros mayores? Que es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha pasado en cuatro años de 67.000 millones a 32.000. Es decir, que hay que ser un poquito más... En cuatro años más de taliquidad. Claro, es decir, bueno, si seguimos así, sí, sigue haciendo, si sigue en el PP y el gobierno haciendo lo que ha hecho en los últimos cuatro años, que es utilizar el dinero dedicado a pensiones a pagar deuda, sí. Pero es que hay que tener un poquito más de altura de miras y explicarle a la población que este país necesita reformas urgentes. Y solamente dos formaciones políticas, que somos el PSOE y Ciudadanos, hemos sabido durante estos meses entendernos para hacer reformas estructurales. De todas formas... ¿Qué llamaste una reforma estructural? Reforma estructural significa una reforma constitucional que diga que la sanidad, por ejemplo, tiene que ser un derecho fundamental. La sanidad en España no es un derecho fundamental. Ser un derecho fundamental no es algo filosófico. Derecho fundamental significa que tiene una especial protección constitucional y que las leyes que lo desarrollan tienen que ser orgánicas, no ordinarias. Y que la tienes al nacer. Cosa que, por ejemplo, la educación sí es un derecho fundamental. La sanidad no, lo cual permite hacer interpretaciones sobre derechos sanitarios, pues para, por ejemplo, privatizaciones, etc. Otro ejemplo, lo que decía las pensiones, otro ejemplo, ¿qué vamos a hacer para generar empleo de calidad? No hacer una reformita... Yo tengo, desde la perspectiva de una persona que ve la política española como un externo, pues, primero porque no voto. Los procesos electorales españoles, eso no quiere decir que no lo siga detenidamente y que a lo mejor no tenga mi corazoncito, digo, en términos... Claro, ideológicos, sí. Pero uno se pregunta, ¿por qué en España se habla de empleo y no de emprendimiento, por ejemplo? Porque Don Zapatero lo hizo en su momento, ¿no? Promover más el emprendimiento. Fíjate, tú ahora que estás hablando del emprendimiento, ¿qué ha pasado en España con la Garantía Juvenil Europea? Que directamente no se ha aplicado en los últimos años. ¿En qué consiste la Garantía Juvenil Europea? Precisamente para jóvenes emprendedores. Ayudas europeas para jóvenes emprendedores. O que los jóvenes no tengamos ninis, es decir, que puedas o formarte y cuando acabas tu formación emprender... El presupuesto de eso viene de la Unión Europea. De lo que es insuficiente, a nuestro punto de vista, pero creo que son unos 6.000 millones de euros de la Unión Europea. La Organización Internacional de Trabajo cifró que para que tuviera éxito en el conjunto de la Unión tenían que ser 20.000, pero bueno, esos 6.000 millones en España no se han puesto en marcha. Y no estamos hablando de eso en la campaña electoral porque hay algunos que no les interesa hablar de eso. ¿Cómo interesa hablar de eso? Pues interesa hablar de otro tipo de cuestiones como los fantasmas. Estos van a pactar con no sé qué y estos van a pactar con los o cuantos. Pero nosotros podemos presentarnos a las elecciones con un programa de 200 medidas pactadas con ciudadanos que ponen reformas institucionales muy importantes como, por ejemplo, en materia de anticorrupción, acabar con los aforamientos. Por ejemplo, hay algunos que no quieren acabar con los aforamientos. Entiendo que el Partido Popular no quiera, lo que me sorprende es que Podemos tampoco. Diga que sí, pero luego vota con el Partido Popular en contra de que esas medidas se apliquen. Si por eso lo bueno que tienen estos meses que hemos pasado es que esto no es como diciembre, donde algunos vienen con bula papal, donde puedo decir lo que me vengan gana, que yo soy nuevo. No, aquí ya todos hemos gestionado estos 5 meses y todos hemos hecho algo. Unos no han hecho nada en los 5 meses, otros hemos intentado sacarlo adelante y otros se han dedicado única y exclusivamente a bloquearlo. Tú has hablado de fantasmas. Hay un fantasma que parece recorrer España y se le oye el lamento que es el fantasma del populismo. ¿Tú crees que estamos frente a una opción de populismo? Sí, sí. El populismo no es una ideología. El populismo es una forma de articulación política de un discurso. Y si uno ve las definiciones de mi excompañero de facultad, Íñigo Arrejón, de lo que es el populismo, de cómo se articula políticamente un populismo, es decir, dividir a la sociedad en dos grupos, los de abajo y los de arriba. Antes era la oligarquía o la burguesía, ahora se inventaron lo de la casta, porque eso calaba con mucha más facilidad. Por supuesto que es un partido populista. Y eso no es un ataque. El populismo es una fórmula de articulación política. Es más, si tú coges los partidos populistas de Europa, el UKIP del Reino Unido o el propio Frente Nacional de Francia, de la extrema derecha, tienen todos una base común muy parecida, que es atacar a la estructura del sistema político, atacar a la democracia representativa, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando dicen, nosotros, la gente, yo siempre digo, bueno, a nosotros, ¿a quién nos ha votado? Nosotros, que tenemos más votos y más diputados de momento, no nos ha votado la gente, nos han votado marcianos, debe de ser. Porque dicen, no, nosotros somos el partido de la gente. Y nosotros, ¿de qué somos? Sí, apropiarse del pueblo. Nosotros, la gente, el pueblo, ayer que tuve la Comisión de Educación del Distrito de Salamanca, se comentaba, no, porque una asamblea popular, la gente ha decidido, perdón, o sea, no, un grupo tuyo, es tu grupo, que está muy bien, pero eso no es una asamblea. Es como lo de los consejos comunales, este que quería hacer Maduro en Venezuela, que decía la gente, y no es por sacar el tema de Venezuela, sino por sacar la similitud. La democracia participativa y protagónica. Claro, efectivamente. Cuando decían, no nos representan a un parlamento que 25 millones de personas habían votado. Bueno, pues, el no nos representan, representa una parte de la población. Otra parte de la población vota, otra cosa. Con la misma encuesta del FIS, el 75% de la población no es la gente. ¿O qué? Y luego también, no solamente amenaza el populismo, es que esa coalición de Unidos Podemos son 47 partidos. Es decir, no es solo Podemos, Izquierda Unida, es que tú vas comunidad por comunidad y se han unido, con la expresión, con todo hijo de vecino. Porque lo único que une, no es un programa común de gobierno, no es verdad. No es un programa común de gobierno porque el Partido Comunista dice una cosa y luego Podemos dice la contraria. Es lo que dijo Pablo Iglesias, el asalto al poder. Y quiero recordar que fue el propio Pablo Iglesias que dijo que su objetivo, y esto está en YouTube, su objetivo es hacer desaparecer al PSOE y dijo, la clave de que la revolución en España venga es si el PSOE deja de ser la principal fuerza de la izquierda. Pues en blanco y en botella. Claro, porque él quiere ese espacio, ¿no? Y siempre dijimos que Podemos crece a expensas. Sí, por eso hay elecciones, ¿eh? Crece a expensas del PSOE. Hay elecciones porque Podemos, como no tuvo el sorpaso en diciembre, quiere un nuevo intento. Y si no lo hay, en el 26 de junio, es probable que sea un tercero. Yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Una cosa que siempre hemos hablado tú y yo, Luis, es que Podemos es un partido antisistema. Es un partido en una oposición desleal. Está utilizando los mecanismos que le permite la Constitución española para llegar al poder. Es un partido antisistema. Es muy curioso porque ellos que hablan de los de arriba contra los de abajo, no hay más que ver en el Congreso de los Diputados las primeras filas, que la gente investigue de dónde vienen, de familias pobres o de familias ricas. Y veremos si las primeras filas de Podemos son de los de abajo o los de arriba. Porque de los de la cúpula, ni uno viene de abajo. Ni uno viene de los de abajo. Todos vienen y no pasa nada. Quiere decir, uno puede tener una ideología, pero lo que no se puede es hacer descalificaciones globales. El portavoz de Podemos en el Senado, su padre está imputado por lo de la banquia, por las tarjetas VLAG. Y llevaba una asociación en mi facultad, cuando yo estaba en la facultad, que se llamaba Juventud Sin Futuro. Pero ¿cómo puedes tener la cara dura de tú, precisamente, que no has tenido problemas en tu vida? Porque, evidentemente, tu padre ha tenido una buena posición social que lleves una organización que se llama Juventud Sin Futuro. Y no pasaría nada si luego esas personas no estuvieran dando lecciones a los demás. No, porque nosotros que somos el pueblo, los de abajo, y vosotros sois la burguesía, las oligarquías, ¿qué? ¿Perdón? Pues es muy curioso. Se lo tiene que hacer en un estudio electoral en El Español, en el periódico de Pedro J. Ramírez, que era el porcentaje de votos según el nivel de renta. Mírenlo, que a algunos se va a sorprender. ¿Cómo votan los ricos y cómo votan los pobres? Vamos a hablar de eso cuando volvamos. Vamos a una pausa y ya regresamos con Luis Lorente. Mírenlo,